Tecachi 6ix9ine dejó a Jailene la más viral votada en una discoteca por una discusión que habrían tenido la noche de ayer. De acuerdo a un video que se viralizó en las redes sociales, en el que se aprecia a los dos cantantes, la dominicana y 6ix9ine estaban en un antro en la ciudad de Miami, disfrutando de un momento juntos y divirtiéndose hasta que todo cambió de un momento a otro. En las imágenes se puede ver que el mexicano sin explicación alguna se retira del lugar solo, sin Jailene. Este hecho ha generado que sus fanáticos crean que hay algún conflicto entre los dos. La teoría que mayor fuerza toma es que dentro del club estuvieron de lo más normal posible, hasta que hubo alguna discusión que generó un malestar tenso entre los dos, por lo que el mexicano se fue, lo cual le ganó muchas críticas en redes sociales. Por otro lado, existe un grupo de gente que opina que no hubo nada de una pelea, sino que cada uno se fue por separado con la finalidad de evitar que hayan personas que los vean juntos, los graben u otras cosas. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? Ahora, cambiando de tema, tenemos la polémica generada entre Arcángel, Tecachi 6ix9ine y Anuel AA. Ahí hay un problema, pero hay un lado que yo apoyo más que otro, y es que los hijos se respetan, oye. Yo estoy con la ropa de Anuel. Se filtra llamada de Arcángel donde explota en contra de Tecachi 6ix9ine y apoya contundentemente a Anuel AA. Dentro de la conversación, el cantante Arcángel manifestó que los hijos se deben de respetar, y continúa diciendo lo siguiente. Yo soy un hombre, y aquí no estamos en choteo, ni estamos en cantadera, ni en nada. Y yo no apoyo eso, y para mí los dos son dos ratas. Oye lo que te estoy diciendo. Para mí los dos son dos ratas. Ahí hay un problema, pero te voy a decir algo. Porque a mí tú no le faltas el respeto a mi hija nunca, cabrón. Tú le faltas el respeto a mi hija, tú y yo vamos a tener problemas de por vida. Y tú el que diga que no, que 6ix9ine traicionó su corillo porque lo traicionaron. La calle viene con eso incluido. Si no, no te metas a la calle. Usted era delincuente, usted mandaba darle tiro a la gente también. Todo esto aconteció el día de ayer, cuando Arcángel se encontraba hablando con otros artistas del género, y no se imaginó que la llamada estaba siendo grabada. Por otro lado, debemos recordar que Arcángel y Anuel actualmente se encuentran en Discordias. Sin embargo, en la grabación se puede apreciar un apoyo genuino al puertorriqueño por parte de Arcángel, ya que no simpatiza con las acciones que está tomando Ticachi y 6ix9ine junto a la dominicana y Aydin la más viral. También mencionó que ambos artistas son unas ratas, y aunque no simpatiza con ellos, no está de acuerdo con la situación que se está presentando. Considera que es una falta de respeto hacia el género y hacia los puertorriqueños todas las acciones que está llevando a cabo 6ix9ine, que no le parece para nada agradable que él esté repartiendo dinero para ganar popularidad y el cariño de la gente. Y finalizaría con un contundente mensaje hacia Ticachi 6ix9ine. También diría que el rapero estadounidense ofrecería un millón de dólares en Puerto Rico para su protección. ¿Y ustedes qué opinan de todo esto? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios, no olvides suscribirte, muchas gracias por tus likes, y nos vemos hasta un próximo video. ¡Chao, chao!